Otro sector que yo no entro. Ahorita me acuerdo. Porque las ganancias son pírricas. ¿Por qué tienes que entrar ahí? Ah, ahí nada más puedes entrar. Si te dan un apalancamiento de 50 y no te dan apalancamiento de 50, ahí nada más te dan apalancamiento de 50. El mismo dice que al corto le cobran 5 dólares por share. 5 dólares por share. ¿Para qué tú quieres entrar ahí? Esta es metida fea viviendo con la mamá en la misma casa. Así que, fan, ¿por qué tienen que entrar en fan? Rafael Heim, ¿por qué tienen que entrar en fan? A ver, ¿por qué tienen que entrar ahí? A ver, dígame, explíqueme. Vamos, Rafael, explícame por qué tienes que entrar ahí. A ver. Es una ciencia que cuando está cayendo todo, está en máximo. Y también se dedica al petróleo. Rafael, ¿es el que está hablando? Sí. A ver, Rafael, yo tengo más plata que lo que ha podido tener todas las últimas seis generaciones de tu familia. Y mire dónde yo opero, de 2 dólares a 20 dólares. Así te lo digo directamente. Claro. Claro y directo. Eso fue antes de conocerlo a usted. Escúcheme. No importa. ¿Qué hacen ustedes comprando una lección que está a 155? ¿Y cómo está el margen requerido de ella, Trujillo? ¿El margen de ella? 30, 30. A precio. En swing está 50, o sea, 155, 155 entre 2, 78 dólares. ¿Qué haces tú comprando algo de 78 dólares? Si tú no tienes el PDT, tú tienes el PDT, tienes el PDT, ¿cómo se llama? Rafael Heine. No. ¿Y qué haces tú comprando con un fondo que no cumple con el PDT una acción que vale 155? A ver, ¿qué hacen ustedes ahí? A ver, porque ella aumentó, escúchame, ella cayó ayer 1.48. ¿Tú tienes alguna posición abierta ahí? No. Entonces, cambia la página, no te desgastes. Él es nuevo en la escuela, me quedan todavía unas cuantas millas que leer y que escuchar y que mirar y que analizar, porque este hombre trabaja de 2 a 20 en este momento. Y en el momento de bonanza, ¿cuál fue el precio mayor que yo tenía en mi scan, Trujillo? 60 dólares. 65 dólares. ¿Para qué? ¿Para qué yo tengo que abrir una posición que llegue a 155 mil dólares? Lo hablamos la semana pasada. Para ganar 1.300 dólares. Cuando con 5 mil dólares yo hacía lo mismo. Porque yo 5 mil dólares en las Crypto Token con un apalancamiento de 20, gano más que 155 mil dólares aquí con un apalancamiento de 50 en las acciones. Ese pensamiento es claro, ideológicamente claro. Y dije, un día tarde o temprano toda mi plata va a estar en Crypto Token. Porque oye, apalancamiento de 20, yo no soy bobo. Y el mejor apalancamiento que tenemos es 2 a 1 o 3 a 1. ¿Qué pasa? Aunque uno no puede, uno tiene que trabajar con eficiencia porque gasto menos dinero en la posición y saco más dinero. El ROI. El ROI. Así que no, eso no es válido. No sirve. No entren. Porque tú entraste a fan, ¿tú sabes por qué tal? Porque fan sale en todas las noticias todo el tiempo. ¿Por qué tienen que salir? ¿Por qué tienen que seguir? Esto es un concepto, esto es un fundamento en este negocio. Y quiero que lo escriban porque lo hemos hablado miles de veces. No se negocia ningún fondo de inversión que está en las noticias. ¿Por qué? Alguien que me ayude. ¿Puede ser manipulado? No. Se vende la noticia. Se vende la noticia. Se compra el rumor. Se compra el rumor y se vende la noticia. Así que fan está todo el día en las noticias. Que hizo esto y lo otro, que aquello y lo otro. No, señores. Había que comprarla cuando valía 3 dólares. ¿Cuánto valía ella? Vamos a ver. Llegó a valer, Dios mío, 12 dólares. Ahí es cuando se tenía que comprar fan. ¿Ya? Está en niveles que si yo pongo una vela de año. Vamos a poner una vela. Vamos a ver. Porque ustedes tienen que comprenderla. A ver, ¿en cuál vela vamos a comprar? Vela de semana. Vamos a buscar velas de año. Vamos a buscar años. Pero un split llegó a 3 mil dólares. Velas de año. Quiero que me entiendan. ¿En dónde estamos en la vela de año? ¿En el máximo o en el mínimo? Vamos, razonen conmigo. Razonen. ¿Dónde está ahora el precio? ¿En el máximo o en el mínimo de la vela? Máximo. En el máximo. Se compra o se vende el máximo. Se vende. Se vende el máximo. Entonces, no sé. Pum, 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 pum. Ahí. Velas de mes. ¿Cómo está la vela del mes? Velas de mes. ¿Dónde está el precio? Eso es lo que va de mes. Pero se vende el mes anterior. En el máximo. Uno no compra el máximo. Si compra el máximo. ¿Qué tipo de operación tiene que hacer el operador? Vender alto para vender más. Y cuando se dice vender alto. Comprar alto para vender más alto. Pero eso se llama Scarpin. Compraste a 45.23 para vender a 45.28. No, señores. Tenemos que ser aquí proactivos. Tienen que aprender todavía. Cristóbal Martínez pregunta por Amar. Comportamiento de semana. Vamos a ver comportamiento de semana. ¿Qué es esta vela? ¿Qué hizo esta vela? ¿Y qué hizo esta vela? Sobre compra. No. ¿Qué hizo esas dos velas? Lápida. Y señores. Está sobrecomprada. Está por encima de las bandas. Significa que ella esta semana. La van a traer por debajo de. Las bandas son 153. Ella va para 147 la semana que viene. ¿Queremos comprar para perder? No, no. Compran para perder. Vela de semana. Tiene una lápida. Y es la segunda lápida. El máximo. Ojo. Observen. Porque son indicadores mixtos. Mixtos. El mínimo. El mínimo de la vela está diciendo que es superior a la anterior. Vela de entrada. El máximo es más alto que la anterior. Esto no es vela de salida. Es vela de entrada. Pero está sobrecomprada. Lleva dos semanas sobrecomprada. Yo sé que está en el negocio de. Pero las bandas no se ajustan con ello. Yo le he tomado mucho respeto a las bandas y a Lema 5. No, no, no. A las bandas hay que respetarlas. Aquí no se le puede. A ver, ¿cuál fue el otro alumno? Quieren ver Amazon, Cristóbal. Ah, Amazon. No, Amazon va para 40 dólares. No se preocupen. En algún momento. V, T, N, R. A ver, vamos a poner Amazon. A ver. ¿Quién es el billonario que va a negociar Amazon? Que le hicieron 20 a 1. Va para 40. Capitán, a este punto no se tiene que valorizar. ¿Cómo es? ¿Quién está hablando? Yo, Capitán. Eso es un, para mí, lo que se llama un shit show. Va a pasar igual con Google. Va a pasar igual que todas. Porque están poniendo, están saturando el mercado de acciones. Y no es una acción astuta del CEO. Porque es una acción astuta de Jess Bezos. Y no es para que tenga un impacto en seis semanas. Esto es un, a largo plazo. Muy largo plazo. 109 dólares. ¿La quieren comprar? Bueno. Yo pienso que ella, a este nivel de flujo de acciones que hay en el mercado. Si tú me preguntas, porque yo soy el que tengo que decidir cuánto tengo. Para los alumnos que están intentando tener acceso a la escuela. Es muy fácil, en el perfil de TikTok, en mi propio perfil de TikTok, hay un vínculo con Instagram. Usted lo toca, me manda un mensaje. No tiene que escribir mucho. Solamente diga hola. Instagram le va a mandar un mensaje donde hay dos enlaces de dos videos tutoriales. Y el cupón de 25 dólares, por el cual usted recibe un descuento para el primer mes. Solamente debe pagar 4 dólares con 99 centavos. Pero debe seguir los dos tutoriales. Y el cupón. Yo nunca voy a ofrecer servicios de ningún tipo que no sea educado.